Estoy pensando que cuando te vayas ¿Quién me alegrará la casa? ¿Quién me cuidará a dormir? ¿Quién va a entender mejor mis opiniones? ¿Quién escucha mis canciones? ¿Quién será que se parezca a ti? Es muy difícil que aparezca otra Con tu pelo, con tu boca Tu manera suave de sentir ¿Quién como tú adivina mis antojos? ¿Quién me alegrará los ojos? ¿Quién será que sea así? Estoy seguro que cuando tú faltes No hallaré ninguna parte ¿Quién me cuide como tú? Seguramente no hallaré ninguna ¿Quién me enseñe a ver la luna? ¿Quién me guíe con su luz? Es muy difícil que aparezca otra Con tu pelo, con tu boca Con tu pelo, con tu boca Tu manera suave de sentir ¿Quién como tú adivina mis antojos? ¿Quién me guíe con tu pelo, con tu pelo, con tu pelo? ¿Quién me llegará a los ojos? ¿Quién será que sea así? ¿Y quién será la que me va a querer? Eso digo yo Río Manzanares, déjame pasar Ay, mira que mi novia linda me mandó a buscar y me voy pa' allá ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? La que adivina mis antojos, ¿quién me alegrará los ojos? ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? Si a tu ventana llega una paloma, déjala llegar ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? Que tu río Manzanares, déjala pasar ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? ¿Quién será la que me va a querer a mí? ¿Cuándo vendrá? ¿Dónde estará? ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? Alguien que me dé su mano, que me dé felicidad ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? Si tú la ves por el camino, dile que vuelva, que vuelva ya ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? Y tu río Manzanares, déjame pasar ¿Quién será, oh, oh? ¿Quién será? Oye, este es el guajiro natural de Cuba para todos Soy un guajiro normal Que vengo del monte Cimarron Soy un guajiro normal y que Que vengo del monte Cimarron Sé cuál es mi posición Yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Vengo del ayunte, güey Que tira del carretón Vengo del ayunte, güey Que me tira del carretón Traigo el olor a carbón Y el aroma del pastel Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Puedo montar un avión Si me tengo que montar Puedo montar un avión Y que si me tengo que montar Siempre voy a regresar Conmigo no hay confusión Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Me gusta como canta el sol Sale en el monte No te equivoques Un guajiro natural Natural especial De allá del monte Y que No te equivoques Ay mira porque usted no me Usted a mí no me conoce No No te equivoques Yo te puedo complicar Te puedo enredar la noche No te equivoques Porque te amaro con bejuco colorado Que hay en el monte No te equivoques Me gusta como canta la paloma Y el sinsonte No te equivoques No te equivoques Conmigo que Guajiro de Montadello Y que Conmigo que Sé que no me miras Pero me escuchas Uno de los mejores DJs en Connecticut, DJ Julio. DJ Julio. ¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones si no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que es dinero, tienes siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada. Ah, ah, sin embargo los que son brillantes como la luna no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad y mucho más? Ah, 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 ah. Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante no van lejos los de alantes y los de atrás se van y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente un día seguramente me escucharán me entenderán, ah, 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 me buscarán ¡No digo yo! ¡Deja que cante! Cante conmigo, cante Oye Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Cante conmigo, cante La, 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 la Hagamos una canción que se levante Que nadie venga, que nadie venga Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante Deja que al que venga atrás le den un chance Y tú verás Cante conmigo, cante Oye Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Cante conmigo, cante La, 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 la Hagamos una canción que se levante Y el que quiera unirse al coro Que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante Para que cante Tante conmigo, cante Dime Hagamos una canción que se levante Vamos a montarnos todos En esta guagua gigante Estarareando una canción Que todo el mundo la cante Que se levante Tante conmigo, cante Hagamos una canción Enselemente Eso digo yo Y podemos gausar y bailar toda la noche Todo el día Con la nueva reclamación En vivo y directo con ustedes Con Dj Pulios ¡Gracias! 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 Año nuevo, navidades, grieza para el nuevo año, les deseo felicidades en este aniversario, oye Año nuevo, nuevo año, la vida no se retiene, el sol sigue alumbrando Y cuando pasen los meses, el que me siga escuchando, muchos se preguntarán, quién será el que está sonando Eso soy yo que te vine a buscar de allá de monte adentro, a gozar Año nuevo, nuevo año, prepárense bailadores, porque este año vengo acabando Año nuevo, nuevo año, ya se va el noventa y nueve, el dormir se está acercando, oye Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría, seguramente que acabaría mi tranquilidad Es imposible poder tener, tanto cariño a la misma vez Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar Si me enamoro también, ya no sería solo culpa de ella Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada Tremendo lío, tremendo lío me iré a buscar, cuando la gente comience a hablar Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar, con mi tranquilidad Será mejor dejarla y olvidarme de ella Mi corazón, el pobre ya no aguanta más Por eso voy a seguir así, mejor pensar que ni la conocí Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar, con mi tranquilidad Yo digo yo, si se enamora me muero, muchacho ¿Cómo dice? Si se enamora de mí, ella, si se enamora Oye Si se enamora de mí, ella, si se enamora Tanto tiempo sin amor, y mira ahora, mira ahora Si se enamora de mí, ella, si se enamora Oye Si se enamora de mí, ella, si se enamora Ya me enamoré una vez, y aparecí a todas horas Si se enamora de mí, ella, si se enamora Eso digo yo Si se enamora de mí, ella, si se enamora Y cuando me salga mal, que le digo a mi señora Si se enamora de mí, ella, si se enamora Si se enamora de mí, ella, si se enamora ¿Se enamora dónde me meto, muchacho? Si se enamora de mí, ella, si se enamora Oye Si se enamora de mí, ella, si se enamora Tanto tiempo sin amor, y mira ahora, mira ahora Si se enamora de mí, ella, si se enamora Ya me enamoré una vez, y aparecí a todas horas Si se enamora de mí, ella, si se enamora Te voy a hacer un bolero Si llega la inspiración Para que veas en ella Toda felicidad Voy a arrancarme del alma Voy a arrancarme del alma toda la imaginación Para llegarte con calma Para llegarte con calma al fondo del corazón Para llegarte con calma al fondo del corazón Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Para que veas en ella toda la felicidad Para que veas en ella toda la felicidad Te voy a hacer un bolero Si llega la inspiración Una salsa es lo que quiero Pero en un tono mayor, oye Te voy a hacer un bolero Si llega la inspiración Te voy a hacer un bolerito suave Mira como tú lo sabes Te voy a hacer un bolero Si llega la inspiración El romántico del mundo Eso es lo que quiero yo Te voy a hacer un bolero Si llega la inspiración Oye, con el gobierno natural seguimos Aquí activa 24-7 La nueva mezcla Dime 1 Música Tó, re, mi corazón Si llega la inspiración Te voy a hacer un bolero Si llega la inspiración Ay, bien romántico lo quiero Si llega la inspiración Te voy a hacer un bolerito suave Si llega la inspiración Pero mamá, pero mamá es la que sabe Si llega la inspiración Hay una música romántica así Si llega la inspiración Oye, que salga del fondo del corazón Si llega la inspiración El romántico del mundo Si llega la inspiración Eso es lo que quiero yo Si llega la inspiración Una música romántica Como el torre de la inspiración DJ Julio Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormido A la que cuidó Y con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor El guajiro natural El guajiro natural De Cuba De las montañas Polo montañés Recuerdos Dice DJ Julio La última canción La última canción Que se me ocurra Debe ser Creo que debe ser Romántica Una canción sentimental Que lleve tanto amor Que baña el corazón De lágrimas El último minuto De mi vida Debe ser Creo que debe ser Romántico Donde pueda decir La última verdad De amor De desamor Y desengaño El último rincón Donde me esconda Debe ser Creo que debe ser Amargo Un lugar bien oculto Donde pueda hasta llorar Que nadie sepa De mi llanto El único futuro De mi vida Debe ser Creo que debe ser Extraño No creo que la suerte Ahora me venga A sonreír Después de haber Vivido tantos años No soy de los que creo Fácilmente al despertar Que el día Que el día pueda ser Exacto Hay días para mí Que me entretengo Nada más Mirando los colores De mi cuarto Por eso en el último minuto Intentaré Hacer mi corazón Elástico Me quedan Me quedan todavía El único futuro De mi vida Debe ser Creo que debe ser Extraño No creo que la suerte Ahora me venga A sonreír Después de haber Vivido tantos años El último minuto De mi vida Y un fuerte aplauso Para Polo Montañez Romántico 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 Romántico